Gracias a Dios que me da la vida, gracias a Dios que me da la paz. Su mano fuerte siempre me sostiene y su grande amor siempre me dará. Contigo estoy tan feliz, oh Señor, mi Jesús, que me has dado la vida, me has dado amor, me has dado paz. Contigo estoy tan feliz, oh amor, con el Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Y cuando vengo a tu santa iglesia, siente mi alma, algo muy hermoso. Es tu presencia, oh Cristo amoroso, que me has dado dicha, paz, no soy solas. Contigo estoy tan feliz, oh Señor, mi Jesús, que me has dado la vida, me has dado amor, me has dado paz. Contigo estoy tan feliz, oh apóstol del Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Somos un pueblo lleno de alegría, somos un pueblo con gran bendición, pues Dios ha enviado a un gran apóstol para darnos luz y gran salvación. Contigo estoy tan feliz, oh Señor, mi Jesús, que me has dado la vida, me has dado amor. Contigo estoy tan feliz, oh amor, con el Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Contigo estoy tan feliz, oh no, con el Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Contigo estoy tan feliz, tiene que estar con tuENDO, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Contin atención a ti y a ti, ¿piens a ti? ¡Gracias!